¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy Dora la Perreadora! El otro día estaba caminando cuando de repente vi a un chico. Estaba tan guapo que le dije, ¡Hola, papacito! ¿Cómo te llamas? Entonces él me dijo, Mi nombre es el Brian. Y yo le dije, ¡Yo soy Dora, la perreadora! Entonces me puse a perrear. De repente, el Brian me dijo, Oye, nena, estás que ardes. Y yo le dije, ¡Gracias, papacito! Y después él me dijo, ¡No, no, no! Literalmente, estás ardiendo en fuego. Entonces grité. Después decidí calmarme. Estaba muy nerviosa. Entonces le pregunté, ¿Quieres salir conmigo? Y él me dijo, ¡No! ¿No? ¿Por qué me dijo que no? Me puse más nerviosa. Ya no sabía qué hacer. Entonces le pedí al cielo una señal. Le dije, ¡Por favor, dame una señal para enamorar al Brian! Y el cielo me dijo, Dora, si al Brian tú quieres enamorar, con un perreo lo tienes que conquistar. Entonces eso haré. Conquistaré al Brian con un perreito. ¡Oye, Brian! ¿Ah? Creo que me enamoré. ¡No! 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 ¡No!